Bueno, fue como, si no me equivoco, en 2003, en Mecano. Los dos bailábamos en el programa. Ella estaba como integrante del Team Mecano. Yo venía recién llegando con un grupo que se llamaba Blackout. De a poquito. Y ahí nos conocimos. Y lo que más me llamó la atención de él no fue su físico, que ahora venía acompañado de su forma de ser. Pero lo que me llamó la atención de él fue su forma de ser. Principalmente. Sin eso yo creo que lo hubiese gustado. Ahora claro que me encantan su voz y todo lo que es él, ¿cachai? Pero principalmente su forma de ser. Cuando la vi al tiro me gustó, por lo menos físicamente. Luego pasa algunos días, no fue mucho tampoco. Me di cuenta de que era una niña tranquila, una niña piola, que era distinta a las demás. Y estuve como, ponte tú dos meses, y luego me pidió por lo Leo, y ahí ya no nos separamos ni con más. Me costó un poco, porque me daba cuenta que era distinta a las demás. Yo no sabía cómo acercarme, no sabía cómo llegar, de qué manera. Tenía que hacerme lindo. El buen sentido de la palabra tenía que hacerme el niño bueno. Y fue lo que hice. Y eso es un punto fundamental en todo. Me espero harto. Ponte tú que después de dos meses de que saliéramos, yo le di el primer beso recién. Yo la primera, la primera cita, que hizo. Hacen todo parte del plan de hacerme lindo. Yo estaba dispuesta a no intentar el primer beso. Entonces resultó, lo llevé al cine, y dije, no, hoy día no voy a poseer ni bueno. Y bueno, resultó. Luego en la segunda cita, la invité a ver una película. No me resultó muy bien, porque él lo intentaba hacer el niño bueno, y me tocó con amor. Cuando la dejé en su casa, y siéntete, y resultó el primer beso. No tengo que contar más ya, porque eso es parte de nosotros. Aquí estamos ya con quien se hizo el lindo, Rogelio, y el Catarina Palano. Están bienvenidos. Bien, gracias, Daniela. Feliz de tenerla. A ver si usted le resultó hacerse el lindo. Sí, pero tenías otra idea. Y además, me imagino que tú también pensabas que esto es brasileño. Sí. Ser así como lo lindo con todas las mujeres, ¿o no? ¿Qué te pensaba? Me equivoqué completamente y estoy feliz por haberme equivocado. Me gustó a ti, Rogelio, manifestar este amor. Sí, me gustó, me gustó que me haya costado. ¿Sí? Sí, si fuera muy fácil, sería fome. Me gustó el trabajo, me gustó la sensación de tener que conquistar, la sensación de que no te llegue de bandeja. Tuviste que abrir puertas del auto, de ella, hacer todas esas cosas. Lo hago hasta hoy. Hasta hoy. Sigue una conquista diaria. Ah, bien, interesante eso. Es que eso es básico. O sea, si no hay una conquista diaria, la cosa es que se enfría. ¿Y cómo compatibilizan con los dos en televisión, tú con tanto... Amigo y rodeada de tanta gente. Hombre bonito, dices tú. Sí. Para él. Los modelai, para él. Los modelai. Para él quería llegar Paulina. Sí, este que achuntea el punto. Los modelai. Y lo que pasa es que, bueno, él también trabaja con hartas chicas guapas, hace sus eventos, anima, entonces lleva niñas, ballet, y siempre con minipaldas y petitos cortitos. La confianza es el paso. Es que lo conocemos, claro. Tenemos mucha confianza, luna al otro. La confianza es tremenda. Yo creo que... Yo soy una persona muy desconfiada. Ya. Y si yo tuviera un mínimo de desconfianza de ella, no podía estar tranquila. Exacto. No podía. Yo soy, en el fondo, en mi esencia, yo soy desconfiado. Soy una persona muy desconfiada. Y en ella confío 100%. ¿20%? Porque a ella me pasa una tranquilidad. A ella me pasa una tranquilidad. No es porque yo pasé a ser así con ella. No. Ella me transmite una tranquilidad, me transmite una confianza, y eso me deja tranquila. Es una persona de comportarse también, entonces como que... Eso creía la duda, ¿no es para eso? Pero está la Carolina ahí desde la... ¿Cuál fue la película que fueron a ver juntos? La primera, la segunda, la tercera o la número milipi. La primera, la no importante. Son fanáticos de cine. Sí, me gusta. Me encanta, sí, totalmente. Mira, yo me acuerdo, la primera fue Buscando a Nemo, y la segunda fue una embarrada que me mandé, que fue Sexo con Amor, pero... No, voy a pasarte de una suave a una muy fuerte. Hay que jugar con los dos extremos. Oye, tengo entendido que todo esto que nos están contando es parte de la nota, así que veamos qué pasó con esto. Debo ir buscando a Nemo y todo. Ya, tenemos otro pedacito en la casa, para que lo disfruten en la casa. Yo creo que un minuto para él, que fue como difícil y estar apoyándose, es importante. Su hermano sufrió un accidente y tuvimos que viajar rápidamente a Brasil. Y me fui a Brasil, en el fondo, más que nada para despedirme. Y llorar. O sea, era el momento en que yo tenía que mostrarle toda la fortaleza. No quebrarme, aunque me doliera aquí. No llore. Todos los momentos complicados que he pasado en mi vida, siempre tengo la sensación de que no estoy solo. De que tengo un apoyo, de que tengo una mujer excelente que va a estar a mi lado. No, por cualquier cosa que pase. Es desordenado. Es desordenado, pero... Cuando se le cruza algo por la mente, no hay nadie, pero nadie, ni su mamá, ni su hermana, ni su papá, ni yo, que se le quiten. Puede ser la cosa más errónea y que el mundo le diga que está equivocada, no. Todavía hijos no, pero... Pero tenemos ganas de tener hijos, claro. Es una cosa que será el momento, pero es un tema, es un tema entre nosotros. No es una cosa que no hemos comentado, que no hemos hablado, no. Es un tema. Siempre hablamos de eso. Y va a llegar el momento. Vamos a ver cuándo será el momento. Y no creo que sea muy tarde. Yo creo que será pronto. Yo creo que es un pilar fundamental de mi vida. A la persona que amo, a quien me proyecto vivir toda mi vida. Estoy enamorada de él, así que... Es muy importante para mí, él. Yo no tengo la menor duda de que nacemos para estar juntos, que como yo te digo, tú naciste para estar acá, encaja perfecto. Te amo mucho, 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 mucho. Eres lo más importante que ha pasado en mi vida. Te amo. Y lo demás te digo en la casa. Y lo demás te digo en la casa. ¿Cambia algo? ¿Está el casado? ¿Qué lejos? Yo siento que lo que más va a cambiar la vida es... No, pero cuando te casaste recién. ¿Cambia algo? Yo siempre me viví hace cuatro años ya, así que siento que no... No cambia nada. Es muy bonito el momento. ¿Cambia algo? Sí que todo igual, eso se va a quedar así. Oye, y tú hablabas de gente madura, esto de... A ver que se quieren casar, que quieren tener, formar una familia, que quieren tener hijos. Hay que tener la paciencia y todo. Anillo, ¿cuándo? Compromiso, ¿cuándo? ¿Qué está corriendo? ¡Aporre ya! ¿Tenemos fecha o no? No, fecha no hay. ¿No? Yo digo, su trabajo es complicado. Yo tengo que ir de Brasil. ¿Viene tu papá? ¿Tengo entendido luego? Sí, 19. Mi papá no conoce Chile. ¿Ya? Sí, yo he llevado la cata para allá. ¿Dónde está? Pero yo encuentro muy complicado el casarse por un tema de que hay que traer toda mi familia para acá. ¡Mor, la música! ¡Tráigan el vestido! ¡Que venga el vestido con la modelo! ¡Padre, pase! Debido a un gran esfuerzo de producción... ¡Claro! ¡Hemos traído toda tu familia! Sin duda que hay una pareja... Oye, sin duda que hay una pareja tan linda, con todo lo que se quieren, sería bello no perderse ese momento. Verlos casados. Yo espero el parte en algún minuto. No, sí, sí. Lo importante es que lo disfruten con su familia y se ven muy bien. Nosotros estamos contentos de poder mostrar este amor también a la gente en casa. Sí, me gustó. Me encantó. Oye, les tenemos unos regalíes. ¿De verdad? Más encima. Porque este fue un gran regalo, la nota. Bueno, y el tenerlos aquí, que puedan compartir con tanta gente que de repente dice... Pucha, no sé, el amor... No, el amor es lo que mueve al mundo y lo que mueve a las personas. Así que... Mira, ¿regalos? ¿Te gustan? ¡Mentira! Bueno, nunca me dijeron en este masaje. Pero mira, mira, mira. No, no, me dejaste mal ahora, amor. Mira, mira lo que es esto. Masaje de relajación con chocolate. ¿Con chocolate? O sea, no te van a dejar entrar porque yo creo que te van a dar unas ganas de comer el chocolate. Me traigo unas florcitas y los voy a invitar a comer. No, porque vamos, nos invito a la cocina. ¿Ah, sí? ¡Ambre! Y también te van a dejar de Sparlax para ayudar a disfrutar. Y también te lo tengo yo. Maravilloso. Me encantó, de verdad. Muchas gracias. Qué linda la flor. Que son lindos nuestros, tan increíbles. De verdad. Que son amorosos. Rogero, sigue tiempo. Estamos listos ya. ¿Sí? Sí. Esa lección. Pero ya tengo el vestido a poner en mi barba. No, la aplicó. Sí, listo. Oye, pero en todo caso está hecha la invitación. Cuando pase, está el invitado. De todas maneras. Ya, gracias. Yo lo diría, es más que dura la cocina, una receta rica. Vamos a hacer unos pimentones rellenos. ¡Ay, qué rico, rico, rico! Así que vamos toda la cocina. Te doy la receta ya. Te doy la receta.